Hola, yo soy Luis Amado y ella es Anaí, hola y vamos a grabar el video de matar, coger o casarse. Ok, el juego consiste en que pues vamos a sacar tres papelitos cada quien y pues tenemos que elegir uno con quien te casas, a quien matas y a quien te coges. Bien duro y así, ¿ya? Y bueno pues aquí están los papelitos y bueno, vamos a empezar. Bueno y yo primero voy a sacar los tres papeles a ver quien me toca. Liam, ¿qué? Fainé. Liam Fainé. Sebastián Villalobos y... ¿Quién? Justin Bieber. Mi novio, obvio. Este, bueno yo mato a Liam Fainé. Me cojo a Sebastián Villalobos y me caso con Justin Bieber, mi amor. Bueno, pues yo... Bueno, pues yo... Este, este agarré mucho. Chúpalo. Ariana Grande, Ariana Grande, Danna Paola y Nicki Minaj. Regalado. Me la mato a Danna Paola, me cojo a Nicki Minaj y me caso con Ariana Grande. Turno, what? A Selena, Selenita, Selenota. Para si lo te haría esto. A ver. Belinda. Cara. La cara de Ana de... Debe ser que hay uno. Y... Mariana Bonilla. ¿Qué? Bueno, a ver. Mato a Belinda. Me cojo a Mariana. Y... Esto se oye muy cochino así. Me caso con cara, obvio. Para siempre. Voy, yo, please. Espérate, no, espérate, espérate, espérate. A mí no sé. Taylor, la... 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 ¿Ese? Taylor, la... Melisa, eres cuando tenía pelo. Y... Ahí, espérate. ¿Te metió? Sí. Y Yuya. Ok, mato a Taylor. Me cojo a Miley. Y me caso con Yuya. Ahora voy yo otra vez. Me tocó... Luis Amado. ¿Cómo se llama? Austin Mahón. Austin Mahón. Austin Mahón. Y... Nosotros. Y Alonso Villalpando. Eh, no, 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 no. Regresalo. ¡Regresalo! A ver. Regresalo. Se que voy a matar a todos. Esto es trampa. Mato a Luis. No. Eh... Me caso con... ¿Cuál es Alonso? El güerito de ojos azules. Alonso, si vas a esto. ¿Algún día? Bueno. Pac-me. Me cojo a Austin y me caso con Alonso. Nada más para que Luis Anoja. Y otra vez voy yo. Katy Perry. Megan Fox. Y... 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 Anaína barró, órale. Bueno, mato a... Aquí a mi colega, Selene. Se muere Selene. Aunque llore... Me cojo a Megan Fox. Y me caso con Katy Perry. Porque pues... Y me caso con ella, o sea... Todas las noches. Aunque se enoje. Otra vez voy yo. Y... ¿Quién anotó eso? Luis Califa. Ana Cecilia. ¿Quién anotó? Y... No sé, falta uno. No puedo. Y... Alex Stretch. A ver. Mato a Luis Califa. Me cojo a Alex Stretch. Y me caso con Ana. Alex. ¡Oh! ¡Oh! Voy yo. Este ya es la última ronda de este video. Y creí que nunca iba a acabar esto. ¿Ya me lo hizo? ¿Qué? O sea... Es de ley que me quedaron los más feos a huevo. Ah, no. Zack, Efron. ¿Quién es el que fue? Mi novia. Genet, Met, 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 Curie, Met, Curie. ¡Ay! Ya sé quién eres. McCartney. Genet y... A la madre, ¿cuántos quedaban? ¿Cuál de otra ropa? ¿Esta? Sí. Y Chabelo. ¿Quién escribió Chabello? Miren esto. Chabello. ¿Enfocas tú, gente? Aquí se dice Chabello. Bueno, mato a Chabello. Me... ¿Cómo que me mato a Genet? Digo, mato. Me la cojo, me la... Me caso. No sé, me... ¿Quién me recomiendo, Sana? Si te cases con esa. Bueno, me caso con Genet y me caso con Sac... No. Me caso con Genet... Y me cojo hasta aquí. Y me cojo hasta aquí porque no sé muy bien quién es. Bueno, ya es para terminar. Me quedan los últimos tres. Que eso sí, no te lo supongo. A ver, es... Laura... ¿Cómo se llama? Laura Bosso. Señorita Laura. Señorita Laura. No hay cuatro. ¿Por qué? Ni modo, dos, un para mí. Kaeli. Kaeli. Ah, Kaeli. Kaeli, mi amor. Germán. Germán Gambernia. Piche. Piche. ¿El piche? ¿Qué de cómo harás? Pero faltan dos en tu. ¿Puedo matar dos? ¿Sí o no? Nada más, nada, nada. Te coges a dos y matas a uno. Y te casas con... Bueno, mato a Laura. Señorita Laura. Este... Las fans de Laura te van a odiar. Me cojo a Germán y a... Pichis. Y me caso con... Kaeli. Ya, ni tienes Kaeli. No sé, pero o sea... Se escucha mejor que los otros dos. Y bueno, esto es todo. Gracias por ver el video. Si les gustó, denle me gusta. Y... ¿Qué más? Ah, suscríbanse. Abajo van a estar los... Y perdón por estas cosas raras que hicimos, pero... Aquí... Tenía cosas importantes que hacer. Muy importantes. Ya, ya me cansé. Ah, espérate, no peso. Y bueno, adiós. Gracias, gracias por ver el video. Y suscríbanse mucho. Muah. 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 Ya. Espérate. El juego consiste en que tienes que sacar tres papelitos y... Que cada uno va a tener nombre de artista o... Un cantante. Lo que sea. Entonces, para eso... Tienes que elegir con quien te mata. ¿Quién te mata? Ok, bueno, el juego consiste en que... En varios papelitos... Vamos a... Tres. Varios papelitos.